Amigos, amigas, pues discúlpenos, hubo una interrupción por aquí en el programa, pero bueno, ya estamos enlazándonos nuevamente en lo que Marcelo también estaba haciendo su acomodo de vehículo, pero bueno, ya lo estaba recordando, invitando. Permítame usted, porque se nos fue la señal de estar, a ver, micrófono bien, cámara bien, algo pasó, algo pasó, pero bueno, ya estamos enlazándonos en lo que se nos acerca el enfermero Maravilla y Marcelo Palermo. Que déjeme, a ver dónde anda Marcelo. Marcelo. Marcelo, hubo una interrupción aquí en el sistema, pero ya reconecté, y bueno, conéctate por favor en ese link que te acabo de enviar, por favor. A ver si ya... Conéctate en ese nuevo... No, pues no te veo, no te veo que estés en vivo. Ahora me salí, porque ya me quedé suelto ahí, pero yo estaba en vivo. Reconectate, por favor, ya estamos al aire. Amigos, pues bueno, con la tecnología, ya sabe, ya sabe, y andamos, este... Aprendiéndole estos sistemitas, ¿no? Que bueno, este... A ver, ya aparecerá Marcelo. Bueno, le contaba a usted hace un momento, que, bueno, en lo que nos enlazábamos, de que la... A diferencia de nuestra ciudad, que está con el asunto del COVID, también en Tokio, ya extremaron por acá. Pues más precauciones, cuando ellos están... Déjenme ver, nos estaremos escuchando. Yo... A ver... Tendremos audio al aire. Déjenme reviso, porque ya me puse a preocupar. Nos estamos oyendo. Estamos al aire. Hay audio. Este... A ver... Si alguien que nos está ahí en el chat, nos dice si estamos bien al aire. Este, señora María Isabel, ¿nos está escuchando? Sí, hay audio, porque... Ah, ok, muchas gracias. Sí, yo estaba aquí ya preocupado, porque no me da el monitor, el audio. Bueno, aquí viene Marcelo. Ya estamos enlazándonos. Marcelo, ya estás ahí también. Ok. Acá estoy, sí. Me quedé hablando solo en el otro bronca. No sé qué pasó. Y recién me salí, cuando me avisaste que me reconecten. Pero yo seguí hablando. Fui, aquí hay un asuntito que en este equipo se reseteó y nos sacó de la jugada. Pero bueno, ya estamos al aire. ¡Wow! ¡Qué tráfico, eh! Mira qué desastre. El paso en el cas. Y para estas horas. Construcciones y demás desmanes. Somos un mamarracho en la calle. No cambiamos. No cambiamos. Bueno. Y además huele, te voy a decir. Huele a llantas quemadas afuera, como las que vienen. Ya sabes, una de las cosas que polutan más, polucionan más la ciudad. Siempre se dan esos adobios saltadores. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? El enfermero está muy ocupado porque le dieron día libre y está en las decoraciones de la Navidad, que le encanta el decorado de su casa. ¿Pero qué le tocó decorar? ¿Su casa o el Cielo Vista Mall? No, no se casa. Que se dé una hora. Y no puede darse una hora para hablar con nosotros. No somos importantes en su vida. Ya estaba bajándose de la escalera para poderse enlazar con nosotros. Que no se caiga. Qué fanfa. Vamos. Bueno, a mí me voy a decorar mi departamento en media hora termino. El año pasado se hizo viral un video donde lo tomó uno de sus vecinos que se cayó de la escalera cuando andaba poniendo los boquitos. Ah, bueno. Hasta salió en televisión. Miren, la verdad es que creo que eso no se haga viral y que no se rompa una pierna ni nadie nos lo permita. Que se mantenga saludable. O sea, no, no, no. Hacer viral esas cosas no, espérense. Prefiero que se haga viral la del corazón porque se cae de la escalera. Por favor. Sí, ¿no? Sí. Marcelo, cuéntame, aparte del tráfico donde andas, ¿estás conduciendo? ¿Estás conduciendo? Sí, ¿verdad? Sí, estoy manejando. Nomás que tengo el teléfono puesto en el girador acá en el sostenedor, entonces puedo conducir y hablar tranquilamente. Como cuando uno habla por teléfono. Nomás mis ojos se van para la carretera en vez de para la cámara. Es lógico, ¿no? Aparte del shock. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, tengo pendiente que íbamos, tenía que saludar a una persona que ayer y hoy nos hizo comentarios interesantes, Marcelo, se llama Yolanda Ortega, que nos mandó, ahora, vía textos, saludos. Y bueno, pues le hice saber que hoy por la tarde lo íbamos a hacer como tal. Igual que a la señora Armida Berumen con su esposo, ayer nos estuvieron sintonizando y hoy estaban viendo la repetición del contexto de ayer en la tarde. Lo cual, pues le agradecemos mucho porque, pues es una importante diferencia para estos personajes que estamos aquí a cuadro. Así que, un cordial saludo y muchas gracias por hacernos atender. Te voy a comentar que también esa repetición estuvo por acá en YouTube, ¿eh? A YouTube, que está ahí en Epic News, en mi canal, y estuvo también muy repercutida y salieron algunas horas todos. Yo lamentablemente tuve dos siguientes, uno me quedé sin batería, otro me levanté, después los pude ver a ustedes, pero ya se estaban despidiendo. Cuando me levanté de la mesa de café, esta no se cayó el café, se estrelló un teléfono, dejé tal piso y ya me quedó como el teléfono de Spider-Man, todo ha quebrado el vidrio. ¿De veras? Así que, abrí en Sochujo y ya anda perfectamente, pero bueno, un vidrio todo roto, ¿qué le haremos? Igual se ve todo bien, todo anda perfecto, gracias a Dios. Que es lo más importante, lo otro es una cuestión de estética que sinceramente no importa a tres rabanitos, ¿no? Marcelo, están preguntando que por qué área estás transitando donde está, sí, el congestionamiento. Salí desde la extrema, llegando a Montana, pero ya estamos en downtown, o sea que el tránsito siguió patético, horrible durante todo el trayecto, y recién ahora, mira, se empieza a llenar un poco. Por la de, pero más o menos, ¿eh? Mira, área de downtown. Ahí está Floriano. Mira, mira, acá ya está parándose, ya empezamos, ya se jodió todo de nuevo, fíjate, ahí va. O sea, acá... A ver si no se te corta la transmisión porque es el área de UTEP, ¿no? Donde estás pasando. No, no creo, la señal de espectro es bastante buena, creo que no, todavía no llegamos a UTEP, pero ahí prontito, creo que siempre tenemos problemas subiendo para executive, pero no, creo que vamos a estar bien, no vamos a tener problemas, así que acabamos y tomándonos con calma, porque, pues, ¿qué hacemos? No podemos pasar por encima de los carros, ¿verdad? Pero, simple y sencillamente tenemos, ahora sí, puse un poquito más tranquilo, pero la verdad es que el tránsito está muy pesado siempre a estas horas en la zona este. Si usted, señora, se ve en El Paso, Texas, está manchando el transporte de tránsito, porque literalmente lo estoy haciendo desde el carro, manejando, la zona este es la que más se complica hasta ahora. Siempre fue así, y se acelera, entre las cuatro de la tarde, ocho, nueve de la noche, ir a la zona este del oeste es un suplicio, es una tarea de gente de paciencia, de monasterio, de verdad, de monje budista. Y volver se complica, pero se va destrabando todo, aquí en el área ya del centro, ya estamos en la UTEP, y es un poco tranquilo, más que amplio, mira. El aire, la calidad del aire, nomás, viéndolo, creo que a ver si lo ven de acá ustedes, es mamarrachoso, un espanto, hay mucha neblina, que es un poco que viene de la cadena del otro lado de la frontera, que sigue siendo un negocio que, bueno, que lo tiene que hacer la gente para agarrar algo de dinero, pero es un negocio solucionador, espantoso, fuera de tiempo, antiambiental, ¿no? Si puedes ver, no sé si se ve, Toño, el aire, mira. No sé si se ve por medio del vidrio, pero está espantoso la calidad del aire. Sí, sí, hay un momentito. Y mira, acá adelante mío se está durmiendo un camión, mira, que casi choca con otro camión, que bárbaro. Como que se le llevó a dos camiones, señor. Ay, qué bárbaro. Pero bueno, así está el aire, la visibilidad está un poco controlada. Yo no sé lo que pasa en la frontera, no conocemos el otro lado, que en el año... Ya se te congeló, Marcelo, la voz. Es el factor, la quema de llantas del lado de Juárez, polucionador número uno de la frontera, más que la espera de los fuentes. Imagínese usted, ¿verdad? Ok. O sea, qué cosa complicada, que sigue siendo lo peor, en cuanto, como digo, a factor de polución y amenaza al medio ambiente aquí en la frontera. Vamos a salir de atrás de este camión que viene dormido, vamos a tocarle, pip, cocina, para que se vierte. Y bueno, amigo, mire, va a dormir todo esto, como digo, si es que venía a una velocidad muy baja, creo que ese señor viene manejando por ya cientos de millas. Y se nos está oliendo, es peligroso. Los peligros en la carretera que uno se encuentra, por eso yo tengo este teléfono prendido, pero está en un sostenedor, o sea, estoy muy atento al tránsito. Y mientras, vamos en la carretera y hablando con ustedes, soy un conductor experimentado. Mire, he manejado desde el paso hasta Canadá y para abajo hasta la Ciudad de México. Así que, bueno, solo me la tengo enterida como andar por la carretera y tener las precauciones y cuidados lógicos, siempre además con su mascarilla, ¿verdad? Para cuando se bajará el carro y va a durar porque estamos en situación de pandemia. Y de eso hablaba hoy, Tony, el doctor Fauci. ¿Me estás escuchando bien? Sí, correcto. Dale, dale. Bueno, hablaba de que no se trata de que van a cerrar el país. También lo dijo Biden, no vamos a hacer un cierre total del país. Solo lo que hay que hacer es que iba a... ...podamos seguir las reglas para poder combatir a este virus. Porque diría que, pues que, de nuevo, nosotros decimos virus, el virus es virus, el virus no le importa lo que le digamos, va a seguir adelante. Es así. Nosotros tenemos en nuestras manos controlarlo. Y las medidas de seguridad, como las mascarillas, tener una botellita de alcohol, otra cosa que, mira, te voy a mostrar. Y aquí tengo junto a mí, mira. Ahí está. Ese es otro. También. Todo a mano para que cuando usted tenga su día... Ahí lo tengo todo accesible. O sea, eso es lo bueno, que tengo todo accesible. Por eso puedo, en la comodidad de mi auto, que la hace uno, porque uno se acomoda y se arregla, y lo tengo accesible para que cuando me bajo pueda lavarme las manos, pueda hacer lo que tenga que hacer y tener todo tranquilo. Ahí va otro idiota que quiere chocar, evidentemente. Que se vaya y se vaya lejos. Vamos a dar algunos consejos para los que andan en la carretera, porque hay mucho, como dice Alex, mucho chimpancé suelto. Me parece que no sabe tocarle a los pedales bien y que no entiende. Pero usted tiene que tener todas esas medidas. Acomodar su auto, acomodar su auto con sus mascarillas, dejar algunas que estén lavadas el día anterior en zona segura y limpia. Tener su botellita de alcohol verdaderamente también para estar, tener todo esto a mano. Le hablo a los que andan en el carro todo el día y tienen que bajar por cuestiones de trabajo o hacer trámites a diferentes lugares. Llevar unos guantes, si puede usted o si va a estar en contacto con muchas superficies de metal, que no sabe si están lavadas, de material concreto, con mesas. Es importante todo eso para seguir reglas de cuidado. Que van a ser de productividad, es decir, para que podamos combatir y despedir. Y cuando esté en el auto, tranquilo, hay mucho tonto suelto. Vamos a partir de la base de que el ser humano mal hecha criatura, que se sigue haciendo daño a sí misma con su estupidez inquebrantable, va a encontrarse usted con mucho ser humano mal hecho, que maneje cruzándose en el medio, hablando para cualquier costado, no teniendo conciencia del daño que puede producir a sus semejantes. Por eso usted, como le enseñan cuando toma sus cursos de manejo, debe manejar en una actitud no eligerable, sino tener cuidado. Ahí si quiere gritarle a alguno que maneja mal alguna cosa, pero no pierda el control de sus pies, de cómo acelera, mantenga las velocidades al límite y sepa tratar de tener paciencia en situaciones como esta. Miren, en donde hay mucho cargo, ¿verdad? En donde usted debe manejar con cuidado, con prestancia. Maneje con elegancia, vamos a decirlo así, si se puede decir de alguna manera, para que no sea parte del problema, sino de la solución. Como dice nuestro querido enfermero Maravilla, es decir, que pueda asistir a que la carretera esté un poquito más despejada, porque ya de por sí, el paso es un mini Los Ángeles. Tenemos una falta de criterio en las carreteras de hace muchos años, y ahora con todas las situaciones que se acumulan, los problemas económicos por la pandemia, la pandemia y los relativos problemas financieros, la ansiedad social que hay generalizada, necesitamos tranquilizarnos. Si no ponemos el pie en el freno en la vida, nos vamos a acelerar tan fuerte que nos vamos a estrellar contra un paredón. Y ya les está pasando y pesando a mucha gente también. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, algunos consejitos para la vida cotidiana que creo que tienen que ver con el moverse con más caución y prudencia, ser más cauto y prudente, para combatir no solo el virus del COVID-19, y la pandemia, sino a la estuplidez humana, que es un virus que lamentablemente sí va a seguir presente por toda nuestra existencia, como ves. Sí, sin duda. Fíjate, Marcelo, que en contraste con lo que dices de ciudad, hoy en Tokio, que se reportaron 534 personas infectadas, la gobernadora de la ciudad ya puso en alerta que deben de tener más control, porque ya ese número 534 no le gustaron. O sea, no estamos hablando de las cifras que trae el paso siquiera, y ni siquiera en comparación una ciudad como Tokio frente a lo que es el paso. Y que acá, en la discusión de que si se cierra o no se cierra, cómo se extreman las precauciones, cómo se educa nuestra comunidad o cómo nos reeducamos, o cómo tomamos en serio todas estas recomendaciones básicas, guantes, mascarillas, lavarse las manos, el aislamiento, la distancia social, el evitar las reuniones, el tratar de estar lo más disipado posible en la sociedad, pero que parece que no se entiende o no hay los suficientes elementos para que la población en general se dé cuenta de la magnitud frente a otras ciudades, frente a otras culturas, de cómo se ve esto, de esta... Pues ahora ya le dicen pandemia, ¿no? Porque ya se quedó, ya se ha multiplicado, pero ¿qué comparación entre Tokio y el paso? O sea, y allá ya están tomando medidas nuevamente en extremo para... Bueno, tú que estuviste ahí, tú puedes... No avance. Mucha fe. Es que, Tony, es muy triste para nosotros que conocemos las amarguras del tercer mundo, del subdesarrollo, de esa obstinación que tienen muchos países, sino toda Latinoamérica, de no avanzar, ya sea política, ideológicamente, tecnológicamente, bueno, tratar de ver lo que le llega, ver que eso llega también al país rector de libertades, a la máxima potencia, ver que estamos tan cabezaduras en Estados Unidos en general, uno habla del paso porque acá vivimos, pero desertería, porque aparte es un hotspot del coronavirus. Estamos ahora en la cresta de la hora de la cantidad de casos que se han dado. En el estado de Texas, en un momento, fíjate tú, esta semana, Tony, al principio de la semana, el lunes y el martes, tuvimos más cantidad de casos nuevos aquí en el paso Texas, que, fíjate, San Antonio, Austin, Dallas y Houston combinados. O sea, eso es estadístico, es prueba empírica. Fue así, así lo determinó el Departamento de Salud del estado de Texas. O sea, ¿qué carajo nos pasa? ¿Cómo puede ser? Y encima, vamos a decir algo, el clima de nuestra ciudad, en este momento, Toño, ya estoy llegando a mi spot, a mi café, de donde transmito siempre, por eso me ves un poquito acá, haciendo caras en la llegada. Y el clima acá, Tony, todavía no es un clima de invierno, por decirlo así. O sea, estamos todavía en un clima que, la verdad, que en muchos otros lados sería considerado, olvídate de primavera, de verano. ¿Verdad? Sí. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es el tema? Y te dejo en la reflexión, mientras me voy acomodando para ir al café y para cambiar de audio por mis auriculares. Te escucho. Ah, perfecto. Muy bien, caballero. Vaya y haga lo propio de lo que tiene que ver, para que se prepare esa delicia de café. No, yo sigo al aire, yo sigo en contacto, nomás te escucho, te escucho. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, en lo que va, el caballero de Marcelo, por su dotación de café. Bueno, seguimos aquí con usted y le quiero contar algo que nos notificaron hace un rato, que en las noticias de lo que tiene que ver con el coronavirus, pues apareció un amigo del Enfermero Maravilla, un colega del Enfermero Maravilla, y que también ya, pues amigo de nosotros, porque, y amigo inclusive de Marcelo, creo, porque este muchacho, que le voy a nombrar, nos está haciendo un trabajo muy, muy interesante, y me llegó porque estamos con el tema del coronavirus. Le estoy hablando de Jaime Arriola, Jaime Arriola, y bueno, mire, el enfermero ya está apareciendo, en lo que les sigo contando esto. Entonces, Jaime Arriola, que lo... No, soy yo en dos, a ver. No, ya está, ya está el enfermero también apareciendo. Este, ya está, ¿no?, el enfermero. No lo veo aún, creo que... Sí, está muy oscuro, está muy oscuro, está muy oscuro. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo que no me ves? El enfermero. Además que se te ve muy oscuro. ¿Qué está en el graveyard, en el cementerio? ¿A dónde anda? Está peor que yo, usted. A ver, el único luminoso es Tony aquí. No, no... A ver, dónde están los foquitos de Navidad, señor, para que se le note que andaba en eso. Sí, tanta Navidad, muestre no, viejo, vamos. A ver, ¿qué hizo en la casa? Ah, ese soy yo, mire. Y el otro de atrás es usted, Tony. Bueno, pues le estaba contando, lo que ya se está integrando el enfermero maravilla, a esta transmisión, que en lo que estábamos ahí observando, viendo las cifras y lo que tiene que ver con el tema del coronavirus, apareció el joven, que también es enfermero y es amigo del enfermero maravilla, fueron colegas. Jaime Arriola, que estuvo compitiendo para ser congresista en representación del Partido Republicano hace unas semanas atrás, pues hoy nos compartió algo muy interesante. Él está junto con su esposa y tiene una empresa que está haciendo los exámenes del coronavirus a domicilio por una cuota muy baja, tanto para negocios como para particulares. Y esto me pareció muy interesante compartirle a la audiencia que están empezando a ofrecer ese servicio que ya usted no tenga que... Oiga, perdón, el enfermero maravilla se está peleando con alguien, ¿eh? ¿A quién le está pegando, enfermero? Ha de andar ahí con sus mascotas. ¿Se escucha ruido, se plantó? ¡Ah! ¿A quién le pegó? No. ¿Se escucha ruido, se traba? ¿O son los fantasmas o los gatos? ¿Quiénes son, Estro? Eso es en el trabajo. Eso es en el trabajo. No, pues... Sí, en lo que ustedes están ahí, hable y hable, y yo sigo decorando. Yo sigo en la decoración. ¡Ah! Bueno, qué traba, qué hacen dos. Oiga, no se caiga, ¿eh? No, ya. El año pasado sí me partí mi madre del segundo piso y un vecino me pegó. Lo vimos, lo vimos. ¿Cómo está, Jaime? Sí, es utopio. Y luego, señor Alvarado. Ah, bueno, pues compartiéndole a las personas que está este servicio de que puedan tener el examen directamente de su casa por una cuota muy baja. fíjate que dijo Jaime que va a cobrar por ir a una casa sin importar el número de personas que estén en casa 10 dólares por hacer los exámenes de coronavirus y en cuatro días y en cuatro días tiene los resultados para las personas. ¿Qué te parece? Está bastante interesante. Lo bueno es que es Jaime el que lo está haciendo porque estuvo hablando de sonidos estrambóticos. ¿A qué es lo que está haciendo? Se fue a preparar un café. Ah, 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 cierra cierra tu micrófono, Marcelo. Sí, perdóname, pero no quería no quería que se escuchen todos los entreveros que he pedido del café y todo. Por eso, por eso cierra el micro. Sí, traigo, traigo, acá está. No, es que lo cierre el cabezón. Lo cerré, ¿cómo no? Si lo había cerrado. Ah, se escuchó igual. Ah, bueno. Soy yo que soy yo que pediste. Esto son los entreveros de nuestras cuestiones caseras. Como al enfermero se le escuchó que se le cayeron los árboles de vida, a mí se me escuchó el pedido, ya saben todo lo que voy a tomar. Un café. Mire, mire, mire. Oiga, están entre... Mira, mire. Escuchen esto que es noticia de último momento. El Vaticano hace minutos acaba de abrir una investigación por caso de corrupción y pedofilia contra el arzobispo de las Cruces Nuevo México. ¿Cómo la ven? ¿De las Cruces? Sí, señor. Acaba de salir la noticia. Esto hace minutos. Perdón. Wow. Pero la pedofilia no es nada nuevo. Desgraciadamente, muy angustiosamente, hasta históricamente, muy desgraciadamente. Pero lo extraño es que están hablando de la cercanía de las Cruces, ¿no? De un lugar donde... Las Cruces. Arzo y Pado de las Cruces. Acabo de recibir la noticia. A mí los correos de información, de la fuente de información, me aparecen directo en la pantalla cuando llegan, así lo tengo programado. Aunque tengo la pantalla arácnida ahora porque ayer se me estrelló el teléfono contra el piso, se ve muy claro todavía. Ok, perfecto. Se alcanza a leer. Y el enfermer... No, pues está... Ya estamos, señor. Mire, mire, mire. Los ruidos, los efectos especiales... Denme, denme, por favor, juzgamiento... A ver, ¿aprobado? Café Expreso doble. Con cuidado no se lavará. Un poquito de agua. No, no, no. Esta vez voy a cumplir con... Y un croissant de jamón y queso porque hoy anduvimos rodando con el auto todo el día. Hay que comer algo. ¿Eh? Miren, ahora se los voy a mostrar más bonito. Ustedes sí... Denle, porque esto se hace también así como culinario, ¿no? Como gastronómico. El chef Javi nos falta acá. Ahí va. Ah, y es que este es... Ah, también con café, pero de esos... Miren, miren, miren. Que aceleran el organismo, los dos, ¿eh? Miren qué rico, miren, miren. El humito y todo, ¿eh? ¿Lo ves? Ahí está. Sí, se ve, se ve. Miren nomás. Qué bárbaro. Síganle, síganle, los escucho. A ver. Energía. El chat energético del enfermero. Bueno. Hace falta, hace falta por... Hace falta por todo lo que estoy haciendo. Ah, claro. Bueno. Bueno, hoy es un show... Hoy es un show de ruidos y... Y cosas extrañas, ¿verdad? Y puede pasar. Porque entre que se ordena un café y en lo que usted pone lucecitas y en lo que a mí se me apagó la transmisión, pues ahí andamos hechos... Me quedé hablando solo. Un solo enredo, ¿no? Y el Marcelo, pues ahí con efectos especiales atrás de... Con las luces. Sí. Y bueno, pues que le dé la mordida a su torta de... Europea. Este, para que no se le vea cómo muerde el diente. A ver. Ah, lo que te decía que qué bueno que Jaime es el que... Que Jaime es el que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es un enfermero. Realmente él es enfermero. Es parte médica. Y... Ah... Es alguien confiable. Desaportunadamente. Siete meses anteriores estuvieron estando a la gente en sus casas. No se hacía directamente a las casas. Eso era un no, no. Y que Jaime lo esté haciendo y lo esté ofreciendo. Bueno, pues de alguna manera lo consiguió porque era así como que tipo ilegal el estar haciendo los exámenes directamente a la casa. ¿Cómo lo está haciendo? No tengo idea. Este, estaré platicando con él para que nos dé por mayores de... De la forma como lo está haciendo. Pero eso era ilegal. Entonces, pues, suerte a Jaime este... En su... En su proyecto y que lo... Pues que lo siga haciendo, ¿no? La gente lo necesita. Ah... Y al... El día de hoy... Y a los costos que está proponiendo son verdaderamente muy... Muy... Pues... Muy modestos realmente para... No, no. Está cobrando 10 dólares no es ni para la gasolina. Mi pregunta es ¿Quién le autorizó hacerlo? Porque eso era un asunto ilegal. Te digo, estuvieron estafando mucha gente con eso y la ciudad anunció no se hacen los exámenes directamente a la casa a la persona que llegue a quererle ofrecer el asunto de su casa demándelo háblenle a la policía y bla, bla, bla. Entonces, bueno... Ah, caramba. Así, así, así de... Sí, sí, sí. Entonces, te digo, pues... Mucha suerte si lo está haciendo y tiene que tener todas las normas y todo es Jaime. Entonces, al rato platicaré con él cómo lo hizo, por qué lo está haciendo, porque, pues, era un asunto ilegal. Entonces, no sé en qué se metió ahora, ¿no? Pero bien por él. Si realmente lo está haciendo y tiene toda la legalidad de hacerlo, pues, adelante, ¿no? La gente lo necesita. Sí, además es un muchacho bastante, pues, responsable y de profesión, pues, tu colega y que es un muchacho que además conoce muy bien la comunidad hispana y quiere apoyar a la comunidad hispana y por eso también se lanzó a esa candidatura de querer ser congresista. desafortunadamente, pues, está muy joven y, pues, se aparecieron los dinosaurios del partido que no lo dejaron llegar, pero que, qué bueno que está haciendo una labor de esta naturaleza en plena, pues, crecimiento de los contagios, ¿no? Perdón, pregunta, ¿él quiso ir a congresista a nivel nacional? Por el Estado. Ah, el Estado de Tejano. Bueno, pero está bien, es la manera de buscar soluciones, hay que aventar. O sea, eso es lo que hay que hacer. Hice un buen trabajo, hizo un buen trabajo y les voy a contar que no haya llegado a los votos no quiere decir que no sea un éxito. El hecho de hacerlo ya es un éxito. Ah, no, de hecho, querer hacer algo, para mí, felicidades, lo felicito. En lo que fue la contienda muy reñido, porque pocos puntos y realmente se hubiera colado. Miren, señores, hizo algo y eso es lo importante, hacer algo. Hablando, espérame, porque yo me voy a tener que ir, me están hablando del trabajo. Uy, qué la... Sí, 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 este, siempre me pasa cuando estoy haciendo algún proyecto o algo, siempre me hablan. Hablando de hacer algo, hoy se hizo una rueda de prensa con el señor Ocaranza y el señor Di Margo. Dos entes el doctor rector y él el alcalde. Sí, 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 pero donde al señor Ocaranza le dicen, él, le dan un título que no lo tengo, no lo tiene ni por error, ¿no? es que el maestro de la salud, el... el... la salud en el paso es un... no hace más que lo que se le dice, le dicen qué tiene que decir, no tiene una autoridad médica en lo más mínimo, y el señor Ocaranza dice... Pues sí, pero eso no le quita que... No, no es doctor, pero eso no le quita que sea parte de los títeres del gobierno que tenemos. Bueno, digo, pero el médico y es la autoridad máxima dictada por la ciudad, más allá de que nos guste o no. Sí, pero es una autoridad a la que nadie le hace caso, es lo triste. Bueno, ese es el problema aparte. El señor Ocaranza, el doctor Ocaranza, el gran doctor, sale diciendo, necesitamos que por favor se queden en casa, los números están muy altos, vamos a tener una segunda ola y hasta tercera ola del coronavirus, por favor, los hospitales los tenemos saturados, tenemos un problema de admisiones, tenemos un problema de falta de... de personal y de equipo, por favor, quédense en casa, pero los invitamos al desfile, el de Thanksgiving, ¿ok? Ahí está. A ver, dices tú, simio mayor, eres el simio mayor, o sea, le dices, quédate en casa, pero te invito al desfile, ¿no? O sea, dices tú, ¿en serio? Perdón. ¿O sea, ¿es en serio? O sea, eres... Eso es lo que tienes que hacer, criticar esa medida, que el tipo es la autoridad, lo es, porque lo han nombrado como tal, pero sí, la dicotomía, que quédense en casa, pero salgan al desfile. Mire, la idea sería que dijera, quédense en casa y déjense de joder, punto. Y luego, el señor dice eso, ¿no? Nos está yendo muy mal, les pido su cooperación, termina su rueda de prensa y entra el señor, el grandísimo señor Dimargo, a decir, soy abuelo, qué chingón, qué padre, que él me importa, güey, que seas abuelo. Felicidades, felicidades. Oye, vamos a mandarle un saludo, no sea malo, felicidades, señor alcalde, por ser abuelo. Yo también, yo soy abuelo. Tienes que preocupar. No se me quede la barba. Es que, tú pa, tienes que preocupar, adulta, que seas abuelo. Y luego, el señor, el señor Dimargo dice, no es cierto, no tenemos problemas médicos, tenemos mucho personal, no nos falta equipo, estamos bien, tenemos controlado el coronavirus aquí en la ciudad. A ver, o lo tenemos controlado o no lo tenemos controlado. Nos falta personal. El coronavirus le está. Me está pagando, me está pagando un auspicio el coronavirus al alcalde. Sí, escuché, es muy, es muy amateur como se maneja, lo voy a decir así, quiero ser fino, es muy neófita la forma de manejar la política en esta ciudad, lo ha sido por mucho tiempo. Creo que, desde la época del alcalde Ramírez, que en paz descanse, el paso no ha tenido otra buena estructura de gobierno integral para enfrentar situaciones de crisis como esta. Es una situación que nunca la ha visto, es muy grave, y si está viendo el señor alcalde y es parte de las entrevistas de todos los noticieros a nivel nacional y mundial que ponen al paso como uno de los epicentros del coronavirus, tiene que admitir, y no es de nuevo, a ver, los republicanos no entienden. No es admitir una derrota, es admitir que uno está en una situación de combate contra un virus que no tiene ninguna allegiance, ningún tipo de juramento le ha prestado a nadie más que a sobrevivir y multiplicarse. Y hay que hacer las cosas bien, o sea, si en todo el mundo se está hablando de cómo en el paso tenemos hasta, como decías ayer, que eso fue una ley también ciudadana de los presos que están trabajando y que ahora dicen que deberían pagarle 12 dólares en vez de 2 dólares. Entonces, ¿por qué no tenemos ese reconocimiento de las autoridades para hacer las cosas mejor? El mensaje, tienes razón, Alex, es muy contradictorio, tienes razón. No vamos a decir, estamos en una situación difícil, hay que cuidarse, hay que usar la mascarilla, hay que quedarse en casa, pero salgan al desfile. Si sabemos que estamos en una situación difícil, es que no estamos preparados para enfrentar una situación afuera de la ciudad sin correr el riesgo de que haya más contagios, afuera de las casas, digo, sin correr el riesgo de que haya más contagiados. No sé por qué no entienden eso y por qué la dicotomía del mensaje. Totalmente de acuerdo. Y deja tú la dicotomía, o sea, siguen el señor, ahora el señor Ocaranza, el simio mayor en la medicina, ahora está totalmente en contra de lo que dice el señor Dimargo. O sea, el señor Dimargo contra el mundo, el señor Dimargo primero contra Samaniego y ahora contradiciendo las órdenes y los comentarios de su doctor, su mano derecha en el gobierno, este, contradiciendo al señor, ¿no? Diciendo, no, no es cierto, lo que dice Ocaranza no es cierto, andamos chidos, tenemos a, tenemos a todo el personal que necesitamos, tenemos equipo que necesitamos, pero soy abuelo, dices tu chinga, tu madre, güey, o sea, no, no, no puedes dar un mensaje de esa manera, no puedes dar un mensaje. Oficio este momento cultural, el agua, ¿cómo era Tony? Sí, el agua del Lim, ¿no? Es que da coraje, me frustra, me frustra que, que den ese tipo de mensajes cuando el personal médico, sabemos que los que estamos pagando los platos rotos somos nosotros, cuando los que estamos pagando los platos rotos es todo los, todo el personal médico que está en los hospitales, en las clínicas y que digas que, que no es cierto, que, que las cosas están muy bien, que las cosas están tranquilas, pues, ¿quién no están viendo los números? ¿Quién no están viendo realmente los reportes diarios para que me digas que las cosas están muy bien? O sea, no, o sea, no puede ser posible que sigamos con ese mensaje contradictorio a lo que realmente está pasando. Hoy en la mañana en mi video me volvieron a hacer que se me revolviera el estómago diciendo, es que la, la ciudad me habla para decirme que me dio el virus y soy inmune. ¿Cómo? ¿Y eso es? Sí, es exacto, que porque el departamento de salud le está hablando a la gente y le está diciendo, ¿sabes qué? Si ya te dio el virus te vas a hacer inmune. Y yo, ya eres inmune. Y yo, ok, ¿quién es la persona que está encargada de hacer esas llamadas? ¿Quién es ese retrasado mental que le está diciendo a la gente que es inmune? Ahí, Alex, justamente volvemos a nuestro primer programa cuando bien le dijimos a la gente que se dejen de joder con los programas de tele de fantasía, que se corten con los unicornios y los arcoiris y a buscar si encuentran el pote de oro al final del arcoiris y empiecen a ver cosas de realidad. Empiecen a ver sitios como el del CDC, empiecen a ver los reportes que están dando el doctor Fauci, que están dando los doctores rectores, el mundo, la Organización Mundial de la Salud. ¿Le gusta o no? Yo no creo, no soy partidario del actual director de la Organización Mundial de la Salud, pero es el ente rector de estas cosas y hay que escuchar lo que están diciendo. Entonces, después la gente sale con estas estupideces y después nos dicen que lo que comentamos es una estupidez. ¿Ve el problema de ver un canal de televisión todo el día en donde le están programando pura estupidez? Infórmese, aprenda, porque después salen con esto. Mire, el CDC, el Center for Disease Control, el Centro de Control de Enfermedades, indicó que la proyección inmunitaria para una persona que deja el coronavirus, es decir, que lo pasa, lo padece y lo supera, puede darse de tres meses, seis meses o un año, pero pueden recurrir a volver a tener el coronavirus, como pasó en muchos casos. Entonces, ahí está la información correcta. ¿Qué es eso de que una persona le digan, ah, tiene el coronavirus, no se preocupe, usted va a ser inmune. Sí, también no se preocupe, le da fuerte y se puede morir. ¿De qué carajos estamos hablando? Y ahí es el problema, por eso le decimos a la gente, este programa informal que hacemos nosotros con todo nuestro desmadre, café y todo, es mucho más informativo que muchas cosas que están ahí que verdaderamente son ridículas. Hay que desestructurarse e informar de una manera más cafetera. ¿Por qué? Porque así hablamos a las claras con el idioma del pueblo lo que el pueblo tiene que saber. A ver, eso que comentó recién Alex, muy bien, el tema de la inmunidad. Mentira, señora, señor, usted tiene el coronavirus, no quiere decir que vaya a ser inmune. Hay una proyección mediante la cual, después de que padezca usted el coronavirus, si le va bien y si de verdad lo saca, más allá de lo que pueda tener como secuelas, puede crear una inmunidad de tres meses, seis meses o un año. Pero es una posibilidad, no quiere decir que usted ahora puede salir a la calle al desfile y a lamer el piso sucio con la lengua, total, o las mesas de otros lugares, total, o los fierros que están en la calle porque usted creó una inmunidad. Eso no va a pasar. Y ya hay personas que fueron recurrentes, es decir, que tuvieron el virus una vez, por ahí en abril, por allá, y ya lo tuvieron de nuevo. Entonces, ¿de qué carajos hablan? A ver, ah no, ya tengo inmunidad. No sean conformistas. Hay que estar con la guardia en alto porque se viene el chingazo de Mike Tyson de 1986 y los van a noquear. Y ese chingazo se llama coronavirus. Lo tienen que entender. Sí, ahora, hay una pregunta, permítanme, hay una pregunta que dice, ¿no será una posibilidad que las pruebas ya vengan con el COVID? Se me hace que en muchos casos de gente que se cuida se está contaminando. No, pero no por las pruebas. ¿Cómo? ¿Por las pruebas? ¿Sí? No, ¿cómo van a venir las pruebas con el virus? No, no, ¿cómo es eso? Hágame favor, hágame favor. Es un crimen eso. ¿Cómo le van a poner una prueba, un hisopo con un COVID? Señor, eso es una conspiración. Eso se llama crimen. Sí, es una conspiración y además se llama... Es una conspiración. No, la respuesta es no. Bueno, pero ¿saben qué? Vamos a empezar a ayudar a educar a la gente también. No, no, esas son teorías conspirativas. No van a haber enfermeros poniéndole usted un hisopo en la nariz con COVID en el hisopo para que usted se lo agarre. No, la respuesta es no. No sé si algo más. Sí, es lo que yo decía también en mi programa en la mañana, en el show del enfermero maravilla en la mañana, donde la gente estamos tan pinches simios, por eso yo siempre insisto, somos el planeta de los simios, porque con una persona que diga una estupidez como esta, se genera toda esa malinformación con todo el mundo y todo el mundo empieza a decir lo mismo, ¿no? Ah, no, sí, es que nos están contaminando para que nos moramos todos y se queden los más inteligentes y con más dinero, todo ese tipo de estupideces. Yo le decía a la gente, también están aferrados a que el Departamento de Salud ya les dijo aquí en El Paso, que es una noticia que nada más porque el doctor Caranza me saca la vuelta, es una noticia que anunciaron, sí, te lo prometo, he intentado hablar con el tipo varias veces, lo conozco, trabajamos juntos y me saca la vuelta porque ya me dijo tu show es muy agresivo, tu show dice la verdad y yo no me puedo exponer, pues no le saques, huevón. Grábelo, hablamos nosotros, qué problema hay, no necesitamos que hablen, o sea, les parece agresivo porque es real, lo suben con el alma, que se jodan, perdón que lo dije en francés, pero es la verdad. Y te digo, en la mañana le decía yo a la gente, el departamento de salud hace aproximadamente 15 días, Marcelo, anunció que ya te tienes que registrar como voluntario para que seas de los primeros en recibir la vacuna y luego van a tener un listado de personas que se van a registrar ya para que sean los que van a aplicar la vacuna y yo así como que espérame, 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 eso no es cierto, eso es imposible, el gobierno se acaba de meter 16 millones de dólares en comprar 4 edificios para la vacuna, imagínate cómo va a ser el proceso de vacunación, no es de que ya salió la vacuna y en la esquina te la van a estar poniendo, no, la otra es que estamos tan simios y somos tan nefastos como seres humanos que en cuanto salga la vacuna vamos a decir lo mismo que dijo el idiota de el cantante este que dijo que nos van a poner un chip, este el cantante, sí, el el cantante, nos acordamos del cantante de la salsa, ¿no? Sí, de Héctor Lavoy, no, un genio, no, no me lo puedo decir, se me olvidó el nombre de Héctor Lavoy, carajo, qué buena película, me gustó a mí esa película, un poco sobre las, mucho basada sobre las adicciones, pero muy buena, excelente el trabajo de este Marc Anthony, no, se me olvidó el nombre de este de este intento de cantante mejor para qué si yo diferente eso en la diciéndole a la gente que no se pongan la vacuna porque tiene un chip que te va a controlar y le digo yo a la gente en la mañana, ok, somos 895, 895 mil habitantes registrados en El Paso y ahora El Paso va a contratar a 400 mil personas atrás de un monitor para que el gobierno te diga apágame a Marcelo y te apaguen, güey, lo préndamelo otra vez y lo te vuelvan a prender, güey, o sea, ¿qué pasó? sí, exacto no va a salir ahora alguno diciendo mire, 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 se lo pincharon de nuevo a ver, a ver, apáguese Marcelo préndase ahí está, exacto porque ya se puso la vacuna porque ya se puso la vacuna, ¿no? se puso la vacuna entonces vamos a empezar con ese tipo de cosas para evitar para, no, es que el gobierno te dices tú o sea, quieres la vacuna pero no te la quieres poner porque tiene un chip y no te la quieres poner porque te va a dejar más pendejo de lo que ya estás entonces difícil el ser humano ya es igual al pináculo o sea lo que sí bueno, no, no hay que sorprenderse ¿no? ser más tonto los seres humanos eso es lo interesante ¿no? y te digo sí, sí y te digo de estas cosas como lo que acaba de pasar el día de hoy pues frustra ¿no? escuchar al doctor Ocaranza decir estamos muy mal nos está yendo mal y luego cinco minutos después escuchas al señor mayor diciendo no es cierto andamos chidos hombre no pasa nada andamos chidos así dijo soy abuelo y soy abuelo el abuelo a ver Alvarado arrime su cara a ver si se parece a mi barba a la suya no, pero muestre la barba no, no, no no se lo ve mire yo expongo toda mi fealdad usted haga lo mismo ahí va no, yo mis cachetitos a ver y como a mí no me sale desgraciado usted se adopta ya dijimos que usted se ha adoptado y como a mí no me sale lo encontraron en un canasto ahí en Nueva Zelanda usted en una gira que estaba haciendo su papá porque si no como justifica la barbota de su hermano el menonita el vikingo el chef Javi aquí la ventaja que yo tengo el ser adoptado es que yo soy el bonito de la familia estos dos están horribles ya le salió ¿por qué le dices eso al chef? Javi a su papá y a su señor padre están feos los dos no es mi culpa el chef Javi está feo de veras así que el chef Javi tiene mucho mire que yo he ido al puesto de chef Javi ahí a Six Dollar Truck y tiene muchas señoritas que lo siguen más por sus habilidades no diga señor porque lo va a comprometer señor no no pero para que para que para que para que para que Six Dollar Truck Six Dollar Truck los mejores tacos de la ciudad en el este es lo mejorcito y el chef no se propasa no su hermano es muy bien parecido ¿por qué dice usted que su hermano es feo? pero mire que mamón dice yo soy el lindo de la familia y al chef lo tira por la ventana muéstranos el decorado ya ah no estamos con el agua disculpe disculpe bueno un poquito de simularlo para que también lo visiten al chef porque va a vender agua de también ahí la va ah de veras bueno pero cuéntenos del agua no vimos nada a ver díganos es el agua magnetizada que le ayuda al sistema inmunológico y también ayuda mucho para que se controlen dolores le da energía y por aquellos de problemas gástricos que también le ayuda a aplacarnos así que una vuelta regálenos una al enfermero y a mí a ver para controlar por si el enfermero se cae en la escalera yo cuando voy a necesito necesita usted viajar para que le entreguemos su dotación de botellitas viajar ¿a dónde estoy? yo estoy en el paso también o sea vivo acá tiene que viajar a esta otra parte del continente pero mire mire que bonita la botellita del agua él como se llama Elim ¿verdad? Elim y le voy a pedir porque es patrocinador del enfermero maravilla ah bueno enfermero elim red punto com barra ¿cómo se llama? no diagonal enfermero maravilla ahí le vamos a poner el link a las personas para que la puedan pedir oye Marcelo Marce el ahorita ahorita que antes de conectarme te estaba escuchando tus rabietas que haces toda la vida güey desde que te conozco este con el tráfico de esta de esta hermosa ciudad ¿no? pero en eso somos iguales es un asco güey me dice ahí comparte conmigo sí es un asco el y en el y en el programa pónganse contentos porque además se va a comenzar a complicar más este la salida a Ciudad Juárez porque ya cierran todos los accesos al puente libre de Ida oye Marcelo dígame don Marich el el tengo un compañero bueno un compañero tengo una persona que me ve este que me ven los en el programa en la mañana bueno quiero mandarle saludos a toda la gente que sigue el enfermero maravilla que se vienen a ver en contexto ¿no? muchísimas gracias pero tengo este chavo en particular nosotros también te vemos en la mañana ah no pues muchas gracias saludanos a nosotros también a nosotros no nos saludan no nos saludan no a ustedes los veo a la noche dice si a ustedes los veo a la noche y platico con ustedes en la tarde me conecto con los otros simios con los andes nosotros dos mire parecimos con la barbita y todo sí sí el y este chavo trabaja para el departamento de caminos y carreteras y la madre y le dije ¿no? le pregunté oye ya que estás aquí en el video explícame por qué ponen 7859 conos y ves dos pendejos cambiando un foco en el freeway y me dice no 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 dijo estos son los huevones dijo son los huevones del paso yo trabajo en Alamo Gordo y en Alamo Gordo sí trabajamos dijo los güeyes del paso son muy amantes de cerrar todo de poner mil conos sí mil camiones bueno qué bueno que son compañeros de trabajo menos mal pero te voy a decir algo y esto citando a nuestro querido y recordado Carlos Casanti que fue el primer periodista de la ciudad que empezó a vaticinar en el año 2008 los problemas que iban a haber con la entrada de la calle executive y la interestatal 10 hacia el oeste de la interestatal 10 esa carretera fue cerrada esa entrada con el propósito de arreglarlo y hacer una entrada más bonita como siempre los errores de la ciudad que en ese momento que hubieron casos de corrupción también contrataron a una compañía de Nueva Jersey a la cual le sobrepagaron y como le sobrepagaron después la compañía pidió más dinero y se lo debieron y como no se lo pagaron la compañía nomás se fue y dejó todo tirado que hizo la ciudad del paso puso una barda ahí una especie de muro estilo Trump y ya se acabó la entrada del executive a la interestatal 10 hacia el oeste lo denunció esto lo vaticinó nuestro querido y recordado el bordo Carlos Casanti en el año 2008 dice esto es lo que va a pasar y hoy en día estamos hablando 2008 ahora que 12 años después seguimos viendo ese problema en donde la entrada del cruce de la calle executive una calle neurálgica un punto neurálgico de la ciudad hacia el oeste de la ciudad ha quedado cortado desde el año 2008 hasta la fecha y así va a seguir porque tuvieron la ciudad la genial idea en el cabildo de contratar una compañía del noreste del país en vez de contratar a los profesionales probos que tenemos aquí tenemos tremenda cantidad de talento yo no sé por qué no contratar una compañía de acá que le hubiera salido más barato y hubiera trabajado no tenían Teodolitos Marcelo todavía en la cabeza tenían Teodolitos yo creo pero bueno estaban escasos de equipo pero eso es lo que pasa por eso sí escasos de equipo mira eso es lo que pasa lamentablemente y somos una ciudad tan linda tan agradable y llena de talento ayer lo mencionaba Alex tenemos gente muy talentosa como por ejemplo lo que es el caso hablamos desde artistas hasta otros el caso que mencionaba de Khalid verdad lo que pasó bueno lamentablemente nosotros sabemos de un museo de boxeo y lucha libre que tuvo que haber sido mucho mejor proyectado tuvo una posibilidad de proyección internacional lamentablemente los egos y la estupidez de los estatus y el dinero jugaron un factor determinante y por eso ese lugar no tuvo la trascendencia que debió de haber tenido si no hay viste yo me pregunto lo mismo exactamente porque yo me acuerdo ahí por ejemplo en ese lugar era la idea de que ay a ver me voy a acodear con los que yo quiero y los que me gustan los pago y los traigo y en ese lugar fue donde una vez yo entré con un campeón que tuvimos aquí David Rodríguez y decir acá está el gran campeón que tuvo todo esto lo tuve que decir a los gritos igual me pasó con Cristian este chico que así como lo venga no sé cuántos campeonatos de karate a ver miren son talentos locales o sea tener que hacer marketing de guerrilla a lo bruto porque todo lo buscan afuera no quieren ver la inserción del talento local por eso yo aplaudo cuando ayer estaba Alex escuchando a este chico Kalib tan joven y tan proyectado y que ojalá lo sigamos viendo en la cúspide de aquí a muchos años me voy a sentir orgulloso de él también otros como Ángel Díaz un muchacho que mucha gente no conoce y que es de acá del Paso y que estuvo grabando en el estudio de Michael Jackson los papás de Michael Jackson y sus hermanos los de los Jackson 5 lo estaban proyectando y aquí en la ciudad no le dan mucho espacio creo que nosotros solo lo tuvimos en algunos programas Benny Benavides un campeón de artes marciales mixtas que tiene su escuela ahí donde está el estadio de fútbol de la calle internacional me parece Alex allí por por el este por la Jerónimo y la gente no sabe la banda que trajo Tony a varios eventos Save Earth que son muy buenos también digo nosotros los estamos trayendo pero tú ves las cuestiones locales que están reguladas por empresas internacionales o nacionales o multinacionales y nadie les da pie no los no los exhiben no los muestran o les dan poca promoción y de nuevo tenemos cosas que están puestas a nivel de talento internacional y a veces hasta se reconocen más afuera que acá y esto lo he visto en muchos lados que nadie termina siendo predicador en su propia tierra por eso esperense a este podcast a que salga más nacional e internacional que a nivel local pero bueno eso no quiere decir que uno no tenga que seguir luchando contra los bolinos de viento como hacía Don Quijote la idea es seguir promocionando talentos y además seguir haciendo las cosas que cree uno que son justas a algunos le van a gustar a otros no te van a saludar te van a abrazar te van a mandar al carajo te van a halagar te van a tirar piedras te van a tirar flores pero tienes que seguir adelante por eso acá un tirón de orejas para el enfermero maravilla que hoy en su facebook puso este bueno yo seguiré haciendo lo que sigo haciendo y al carajo con los demás que me tiran piedras no te tienes que preocupar por eso Alex de hecho agradecelos porque entre los que te tiran piedras en realidad hay muchos admiradores el ser humano es tan sadomasoquista que critica y quiere tirar abajo lo que admira entonces en realidad lo que tú deberías de poner en el facebook es aquellos que me andan tirando piedras gracias porque el cascote me llega en forma de rosa y flor margarita se los agradezco es así yo conozco cantidad de impedidos mentales que lo que hacen es cuando ven algo que ellos quisieran hacer y que no pueden porque no les da el cuero y lo admiran lo primero que hacen es criticarlo en vez de apoyar decís bueno mira este muchacho está tratando de hacer un emprendimiento promocionar cosas es un emprendedor que bueno felicidades no te empiezan a tirar piedras pues quiero decir que cuando haces las cosas bien las piedras se convierten al caer en ti en rosas en margaritas y en frecias en la banda agradeceros de los talentos locales vamos a mencionar a este muchacho que se llama dan lamas luna que está participando en un documental que se llama las tres muertes de marisela escobedo un asunto ah si que salió una película muy bien hecha la señora de ciudad juárez que terminó muerta en chihuahua y este muchacho dan lamas es integrante de esa película es de aquí es de ciudad juárez y es paseño gran documental y este muchacho esa película está en netflix va para netflix si la vi la vi en netflix las tres muertes de marisela escobedo que son la de su hija muy bien hecho la de ella y después la muerte moral que es el que no se ha hecho justicia porque el tipejo el subhumano el el digamos usano de tierra que mató a su hija terminó muerto por una situación de guerra de carteles cuando tendría que haberse pudrido en la cárcel muy buen documental y felicidades también a este muchacho y a su equipo que creo son talentos internacionales lo vamos a tener en el programa que bueno oye marcelo ahorita que mencionas lo que hace adelante de los talentos locales por ejemplo yo critico mucho al deporte tengo 15 años haciendo siendo entrenador de niños tengo 15 años como entrenador felicito muy bien de infantil juvenil varonil y femenil y critico mucho por ejemplo al equipo este de tercera división que nos trajeron de los locomotives donde aquí en el paso lo que más sobra es talento deportivo y sobre todo en el fútbol el fútbol es uno de los deportes principales en nuestra ciudad no hay más que dos jugadores no hay que más que dos jugadores en el paso en este equipo ¿por qué demonios te tienes que traer un entrenador alemán jugadores irlandeses alemanes franceses todos en el olvido pero te tienes que traer jugadores europeos para generar un equipo local y todavía le pides a la gente que te apoye y dices tú no puede ser posible o sea habiendo tanto talento local tienes que traerte gente de todas partes del mundo menos a los locales dices tú no no es posible yo por eso no los apoyo ya porque no se me hace justo que no apoyen al talento local ¿dónde dejaron al Maleno? ¿no? por ejemplo no pues Maleno es un borrachito de primera que dio sus mejores tiempos en los indios pero de ahí en más ¿no? o sea no puedes pedir a Maleno en locomotive ya Maleno tiene 40 años pero me refiero a mucho joven muchísimo joven mucho talento local y no le das la oportunidad dices tú da coraje ¿no? da coraje que siempre tenemos que andar buscando fuera cuando tenemos el material humano aquí en casa oye ya que estás tocando el tema de talentos ¿por qué no les cuentas aquí a la gente que también nos sigue de la Ola Futbolera también estamos en Facebook Live de la Ola Futbolera que tú tienes un discípulo que tú entrenaste y se fue hasta las Chivas de Guadalajara ¿no? si bueno hace ya algunos años ¿no? yo lo empecé a entrenar cuando tenía 10 años el muchachito ¿y ahora? me tocó entrenarlo este me tocó entrenarlo cuando tenía aproximadamente 10 años lo entrené 3 años y este chavito terminó bueno pues en las manos del entrenador Mike López este que le mando un saludo a Mike este y Mike López pues lo despegó a nivel internacional y nacional y lo mandaron a las Chivas ¿no? entonces si te das cuenta en ese sentido pues he estado entrenado chavos que realmente valen la pena y que tienen esa capacidad y que significa que mi trabajo como entrenador pues no es tan malo ¿no? ese muchachito sería sería candidato al que estuviera en ese equipo ¿no? de locomotorio sí, claro locomotive locomotiva locomotora se me facilita más locomotora pero oiga usted vive en Estados Unidos mastique bien esas pronunciaciones en inglés que le van a hacer falta es importante locomotiva a ver dígale locomotiva ahí está locomotiva señor Marcelo no las mastique el doctor Ocaranza menos el señor Alvarado pero yo soy pero el señor Alvarado es como de mi familia yo quiero que le vaya bien a él el doctor Ocaranza damas y caballeros que nos están sintonizando en este momento vamos a entrar en la clase número 35 para hacernos bilingües inglés con barreras inglés con barreras so we can break those barriers and we can actually switch to English without any kind of proof and as I said if anybody needs a translation because you know that we have some people that are actually trying to learn Spanish with us if you need a translation let us know we will help you out without any problem because it is very important to know that there is a reason why we are fully bilingual in this borderline o sea lo voy a decir en castellano ahora que podemos también hacerlo en inglés y si alguien necesita una traducción porque mucha gente aprende español castellano en realidad es con nosotros nosotros lo ayudamos porque es muy importante ser bilingüe en esta región de la frontera son los dos idiomas más hablados del mundo occidental castellano e inglés y es muy importante saber que lo podemos hablar y entender es algo maravilloso de veras y de lo cual yo creo muchos paseños no entienden lo orgullosos lo contentos digo y felices que deberían estar y sentir esa sensación de buen cumplido de saber que son totalmente bilingües es bárbaro bueno yo me despido señores como les comenté me están hablando muéstranos la casa a ver muéstranos la casa un poco a ver muéstranos la decoración a ver los foquitos así aprendemos a hacer algo esto o no nos vas a dar clases de decoración ¿no? decoración navideña ah claro por supuesto decembrina a ver sí mire mire decoración de interiores también hago pasteles ah bueno oiga yo sí ayer hice un pastel y me salió muy bueno estoy pensando en poner mi pizzería me voy a ir con el chef Javi a agregar elementos de cocina a ver mire nomás a ver muéstranos puede mostrarnos adentro de la casa algo ¿se congeló? no la casa no tiene nada yo creo no sé se le congeló a ver adentro del hogar todavía me falta un ratito bueno gracias gracias por por darme la oportunidad de seguir siendo parte de En Contexto y saludos al señor Ocarance y saludos al señor Dimargo este de parte de su oiga pero antes de que te vaya espérate porque tú sabes que ya empieza el 25 de noviembre la segunda vuelta electoral que va a determinar si Dimargo o el señor Lizer Oscar Lizer termina siendo mayores o alcaldes del paso en el próximo término ya la semana que viene empieza la segunda vuelta así que hay mucho en juego para el señor Dimargo y ni que hablar para Lizer que está buscando su segundo término ¿no? vale aclararlo ojalá que el señor Lizer ojalá que el señor Lizer gane porque necesita un carro nuevo y Oscar Lizer es un buen muchacho o sea tú quieres tú abiertamente dice está siendo obviamente irónico el enfermero pero no le caen ni bien ninguno de los dos candidatos así que no va a no de hecho imagino no de hecho creo que hace mejor trabajo algún personaje de Plaza Sésamo que cualquiera de ellos dos sí pero en la elección están estos dos nada más quieres que ir por uno deja recordar que cuando estuvo en su primer periodo Lizer nosotros convocamos a la primer vamos a llamar conferencia debate de alcaldes de alcaldes vía radio y el único que no apareció fue Lizer fue Lizer porque es tan bueno el muchacho ¿sabe qué? yo sinceramente creo que la administración de Di Margo más allá de cualquier cosa tenía una buena proyección incluso cuando empezó con el coronavirus y una de las cosas que le respeto es que no tuvo ningún tipo de reparos ni miedos en plantar su posición en contra de Donald Trump el año pasado cuando fue lo del tiroteo cuando fue lo del atentado en Walmart en el este en el Walmart de cielo vista respeto eso obviamente no voy a decir por quién voy a votar pero no pero la verdad es que yo creo que si el señor Di Margo tiene una proyección bastante interesante de lo que puede pasar el año que viene que puede ser un año muy complicado seguramente si él es reelecto alcalde la proyección del señor Oscar Lizer y bueno a ver qué pasa si es verdad lo que dice Tony no se animó tuvo miedo porque uno no puede decir de otra que el único debate que se dio en el paso en radio en español el señor tuvo miedo de presentarse que yo se lo dije frente a frente una vez en un restaurante sushi que convocó a la prensa y se reía y evadía la pregunta pero le digo no we te hiciste en los pantalones tuviste miedo no quisiste venir porque la verdad es que era un debate para aprovecharlo y el tipo no quiso venir a mí eso me habla de una persona que verdaderamente cuando hay un compromiso que es punzante y que dice no si lo puedo evitar lo evito así no me expongo lo está tratando de evitar y también curioso Marcelo que es de origen chihuahuense chihuahueño chihuahuense el origen que sea es un ser humano y el tipo pero el tipo ya tampoco quiere hablar español yo hablé español con él perfectamente o sea y salvo que se haga tonto no creo y aparte tú sabes bien eso puede ser el señor Fox expresidente de México es de origen irlandés pero es mexicano y fue presidente bueno o sea como te digo acá es de nuevo el error y la mala concepción de que los hispanos los latinos ahora la tontada es el latinex y que el anglo que el amarillo que el verde mire en el momento en que nos dejemos de joder y entendamos que somos seres humanos y como decía mi papá que era un genio ese señor que pensante decía don Carlos Alberto Palermo decía miren señores hay dos tipos de razas humanas los estúpidos y los inteligentes y cada uno de nosotros elegimos a cuál pertenecer cuando entendamos eso dejemos y nos dejemos de joder con tanta división vamos a empezar a poder tener una posibilidad de avanzar una vez por todas bueno dejemos eso señores yo me despido vamos a dejar esa reflexión para pendiente porque no se nos van a empezar a cuestionar la inteligencia y la taradez entonces ni modo es parte de la vida mañana le damos continuidad a ese dale caballeros buenas noches muchas gracias nos volvemos a encontrar cuídense aburro adiós recuerden que este programa se repite en cuatro horas en vivo vía youtube en epic news para que nos vean de nuevo en cualquier parte del mundo en la que estén gracias chicos bendiciones enfermero enfermero maravilla de lunes a viernes diez y media de la mañana nos seguimos viendo bye ocho de la mañana el machete para tu billete y el otro y el otro que tienes contra golpes cinco de la tarde para hablar de fútbol perfecto eso también yo acá punto y acá en la estrella de marcelo palermo en este continente el estrellado huevos estrellados los huevos estrellados con papa frita citocino y tortilla de harina también hacemos clase de cocina ese tenemos que traer al chef ahí a javi lo vamos a invitar para que muestre sus barbas bueno buenas noches gracias buenas noches gracias a todos nos volvemos a encontrar gracias